Como se dice, Mariano Caino, que es crudivegano, o vegano, y Mago, estoy leyendo muy mal, Mago Murren, que también es vegano. Vamos a hablar de alimentación extrema. También Ariel Rodríguez. Exactamente, también Ariel Rodríguez, toda gente que no come carne, que practica otras cosas, nos van a contar sus porqués y cómo hacen. Informe y los recibimos en el video. Veganos, crudívoros, friganos, todos son nombres de audaces tendencias en la alimentación que sorprenden y nos hacen reflexionar. El video basado en el respeto y consideración hacia los animales. Por ese respeto, los veganos no usan ni consumen productos de origen animal y siguen una alimentación vegetariana estricta. Los crudívoros, o crudiveganos, se alimentan de forma totalmente cruda, con alimentos naturales, sin aditivos y no expuestos a una temperatura superior a la producida por el sol. Las verduras, frutas disecadas, frutos secos, semillas, algas y hongos forman parte de su dieta. Los veganos agregan una restricción de otra clase. Reniegan del consumo en la sociedad actual y buscan alimentos en la basura, porque sostienen que se desperdicia mucha comida en buen estado. Estamos hablando de formas de alimentación que incluyen una filosofía, una forma de vida distinta y la idea de que es posible una existencia en mayor armonía con el medio ambiente. ¿Era eso realmente posible? Bienvenidos, estamos con el filibro, con Mariano, con Mariano y con Ariel. Ya, Mado, Quime y Barbie, estamos muy interesados en conocer esta... Para mí la verdad que es una nueva forma de alimentarse. Mirá, ella come búfalos por la mañana. No, bien escuchado, pero no tengo noción específicamente de que es ser vegano. Bueno, en realidad ser vegano lo que me gustaría aclarar es que es más que una dieta, es un estilo de vida en el que lo que queremos hacer es dañar a los animales en un mínimo posible, por eso no nos vestimos con animales, no comemos nada derivado de un animal. El mínimo sería no matarnos, no comer animales de muerte, digamos. Claro, ni tampoco nada que venga un animal explotado. Por ejemplo, ¿tus zapatos no son de cuero? Son sintéticos, no. Y por ejemplo, ¿la parte de ovuláctea, o sea, de la leche de la vaca o de cabra? No, porque lleva a la explotación, o sea, cuando uno se entera en la realidad se da cuenta que el animal está preso durante toda su vida, entonces lleva una explotación que está mal. ¿Y Lidia, desde cuándo? Yo soy vegana hace un año y vegetariana hace cuatro, pero bueno, después pasé al veganismo. ¿Y qué te llevó al veganismo? Que bueno, entré en un ONG y me mostraron todos los videos y cómo era la realidad del trato a los animales. Si bien siempre me había gustado, los consumía, usaba productos testeados en animales y un montón de cosas por no saber. Y cuando vi los videos, entré en la conciencia de que no se puede ser parte. Eso es lo más... Cuando uno ve la realidad es como que hay que elegir. Es la parte que te cuesta. Sí, ahí estás con la realidad, chocás y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Me sigo o me corto? Mariano, en tu caso, crudo y vegano. ¿Cuál sería la diferencia? Entre vegano y crudo y vegano. El vegano puede comer, por ejemplo, alimentos cocidos. Y el crudo y vegano es alimentos sin... Claro, que no pasan por cocción. Que son enteros, frescos, también orgánicos. O sea, no pueden... ¿Y cocina nada al vapor, por ejemplo, sí? Nada, nada. Nada, que con encima de los 40 grados centígrados se pierden vitaminas, nutrientes. Entonces tenés que comer más, tenés que ir... ¿Y desde cuándo, Mariano? También la pregunta, digo, ¿desde qué momento decidís? Cinco años. Cinco años. Y, por ejemplo, ¿hoy qué almuerza? Ensalada de hojas verdes. Ensalada. ¿A la noche? ¿Y acá trajimos? Arroz con el flor. Ahora vamos a... Arroz con el flor. ¿Arroz con el flor? Una pregunta, ¿de dónde sacás la proteína que necesitas? La heladera. No, no te enojes. No, seguro que es reemplazada por alguna otra... Oige vegetal, o sea, hojas, verdes, semillas... ¿Tofo no pueden comer? ¿Crudo? No. No, tofe es costudo. No, pero dice, ¿cómo reemplazás? Supongo, carne, pollo, pescado, la proteína habitual animal. La proteína animal o la proteína que puede llegar a tener, sí. En realidad nosotros necesitamos muy poca proteína. Claro, supongo que también el cuerpo se acostumbra, ¿no? La proteína construye los tejidos del cuerpo. Músculos, la sangre, la piel, las uñas, el pelo. El momento de mayor necesidad de proteínas es cuando somos bebés, es cuando estamos construyendo nuestro cuerpo. El alimento exclusivo diseñado por la naturaleza es la terna, que tiene 0,9% de proteínas. Entonces, una gran mayoría de los problemas de salud que tenemos es por llevar una dieta hiperproteica. Ah, o sea, que es al revés. Y, Estela, no hay... O sea, el paradigma de qué hermoso es gastar... Y lo salgé al mago, pero ahí el vos también, ¿hace cuánto tiempo que...? Y ahora voy como maguito. ¿Hace cuánto tiempo que...? Desde el 96, que soy vegetariano, y desde el 2003, vegano, y del 2008, crudivegano. Muy bien. Está también como el alimento, es crudo. Y vos hiciste unos 28 días de ayuno, o 23. 28 días de ayuno. ¿Y hablas título de qué y cuándo fue? ¿Y por qué? Investigo la medicina natural desde toda la vida. A los 12 años dejé de comer carne roja, porque el entorno me pedía explicaciones. Entonces, bueno, leí todos los libros que encontraba de medicina natural. Y, bueno, estoy escribiendo un libro también. Entonces, para el capítulo de ayuno quería tener una experiencia de un ayuno largo. Ya había hecho otros ayunos de una semana, varios ayunos. Y es depurativo. ¿El ayuno es solo sólido o...? Solo agua, sí. Agua tomando agua. Agua, solamente agua. ¿Y en el de 28 días solo agua también? Solo agua, sí. Agua, agua sola, agua mineral. ¿Y agua que toman? ¿Agua de la canilla o agua mineral? Sí, agua mineral. ¿Compraste el agua mineral? Viajé a Uruguay en medio de ese ayuno a dar talleres y conferencias y tomaba agua de manantial. ¿Y te sentías bien o te empezaste a debilitar un poco? Desde el día 24, por ahí, pensaba hacer... Recién el día 24. Sí, sí. Los 24 minutos me agarran, hombre. Sí, claro. Soy freegan, sí, o sea, vegano primitivista. O sea, yo pienso que si vas a comprar un kilo de manzanas en un supermercado, no sos vegano. Sí, porque esas manzanas están cultivadas con pesticidas que mataron un montón de animales y, bueno, cambiar eso por dinero también, o sea, tiene esa incidencia. ¿Y cultivas en tu casa? ¿Cómo se veía la dinámica? Yo un poco cultivo y un poco recupero. ¿Cómo se veía la recuperación? Las sobras, eso, las sobras, digo, eso. Sí, para las personas son sobras o son basura, pero para nosotros... ¿Tachos de basura y buscás que podés de ahí recuperarse? No, 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 tachos de basura no. O sea, directamente al verdulero le digo que... A ver, la banana ellos la venden amarilla con puntas verdes, que es como la compra de Doña Rosa, y las manchas marrones simbolizan que el almidón se está transformando en glucosa, que es ahí cuando realmente nos sirve la banana, y es como Doña Rosa no la quiere, y entonces ellos la ponen en un cajón, de los mismos cajones, y no hay mucha diferencia, porque está a dos metros, o sea, la dejan ahí. O sea, que esa verdura o esa fruta que descartaría el verdulero, vos, pero también tiene pesticidas. Claro, por eso. Si le regala la manzana, la tomás, la misma que tiene pesticidas, si la manzana te la regala la tomás, o no por lo otro. Sí, 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 o sea, o le pongo vinagre para ahí. ¿Para qué le pones vinagre? Para matar los gérmenes patógenos. Ah, claro, y bueno, como cuando lo más recomendado para limpiar también las verduras. Pero todos los pesticidas no los matás con el vinagre. O sea, los pesticidas que tiene la banana o la manzana que vos compraste, que no está, digamos, impecable y está un poco más madura o más machacada, en realidad todos los pesticidas los tiene igual, y con el vinagre no los matás. Y no, pero ¿y cómo los matás? O sea, vos... No, bueno, por eso. O sea, yo lo que estoy diciendo es que no consumís por ahí, vos dijiste que no consumías en realidad, porque tienen pesticidas, pero en realidad la banana madura es la misma banana en realidad que vos la consumís con los mismos pesticidas que tiene. Claro, pero yo no contribuyo en esa cadena. Es lo que dice que no la paga, no la compras, digamos. Yo no la pago. Es porque no quiere exponerse gastos. Lo comes, pero no lo pagás, digamos. Yo no contribuyo en eso, o sea, igual, o sea, para mí el mejor día de friganeo es cuando yo salga a la calle y no encuentre nada, no es que la gente no haya desechado nada. O sea, yo no vivo de los demás. Ese es el tema que yo quiero aclarar. Claro, claro. Porque nosotros existimos los friganos porque existe un sistema. No, sería buenísimo. Igual hay algo muy bueno que pasa que siempre que vienen así los vegetales, la gente, o sea, tratamos todos de decirte, no, loco, tenés que comer carne. Bueno, todos tratamos de convencerlo de que, no, ¿cómo estás que vaya a comer una tiguitaza? Yo lo traje de poner bastante y, por ejemplo, él no consume jabones ni detergentes. ¿Es verdad que no se lavan los dientes? No, él no, él no se lava los dientes. Yo le pregunté, porque yo soy medio fantástica. Bueno, aquí tenemos una mesa para degustar, de cosas que se ven muy sabrosas. Así que después quiero que me cuentes qué es cada plato. Ahí está, la demostración. Tenemos recomendación. Esto no lo tomarían los chicos, pero bueno, nosotros sí. Muchas preguntas que se han disparado. Nosotros estamos hablando de la comida, sino de la forma de vida que es lo que se... Ya apareció el término, se frigañó las zapatillas. Se las encontró por ahí. El universo lo provee. Muestren las medias. Bueno, se frigañó la casa también, porque la heredó de los viejos. Que desfile mago, que desfile. ¿Mago, desfila? Que desfile mago a tallar. Él es el mago. La dieta es una agüita, ¿no? Una de cada color. La frigañó, la frigañó por ahí. Hermoso. Ahora va a explicar... Va a explicar... Todo por mis hermanos los animales. Va a explicar por qué no se lava los dientes, por qué no utiliza pastas dentales y demás. Por qué no se lava las zapatillas. Y muchas cosas más. Pero antes de continuar, antes de continuar, por favor, la mejor idea para este fin de semana es volver a disfrutar, volver a compartir, volver a amar del planta. Este fin de semana. ¡Carta! Trajimos una cola, le dijimos a C de friga, dale. Se roba todo. De mentir, este sale al sale de bife, el chorizo se come esta noche. El tema del presupuesto también está bueno aclararlo. Yo soy volante vegetariana desde los 12 años. Digo, ya el tema de la limitación del organismo es enorme, pero el costo es carísimo. Comprar orgánico y todo, y mantener una dieta vegetariana es mucho más caro que una dieta normal. O sea, va a ser, no te digo porquerías, pero depende, depende, porque por ejemplo, depende cómo te alimentes. La soja es muy barata, el tofu no es caro si lo comparás con un queso. Hay cosas que son más caras que otras, quizás. Pero es más peor que la mierda el tofu, ¿eh? No, es re rico. Hablando de un chocón. Te pones un poco de salsa de tojo. Te quería decir esto, mirá que yo intenté. Me trae el tofu. Igual ellos compran en ferias orgánicas. Ellos compran en ferias, no compran. Lo que pasa es que el orgánico es más caro porque no es una empresa enorme, sino que son gente que se le paga un sueldo, como debe ser, no hay explotación de por medio. Entonces vos estás pagando por un trabajo digno, que así debería ser. Uno paga barato y en realidad está. Ahora hay muchos más lugares para comprar comida natural. Sí, claro. Los delis, ¿no? Los delis verdes. No es el caso del mago que en realidad no. ¿Vos no te manejás con dinero? El tema es, cada uno de nosotros cuatro, o sea, somos diferentes. Sí, o sea, ninguno de los cuatro es como que representa el globo. Cada uno es distinto. O sea, yo, o sea, la idea es que no consigo trabajar 11 meses para tener un mes de vacaciones. No me dan los números, ¿sí? Usted tiene 11 vacaciones. Bueno, por eso te digo, o sea... No, pero está bien, está bien. ¿Y quién se hace pareja, Mau? ¿Y quién se hace pareja? Yo tengo, sí, tengo compañera. ¿Y tenés hijos? ¿Tienen hijos? No, no, no. ¿Y el sexto cómo es? ¿Es normal? ¿Tranquilo? Sí, hermoso. ¿Usa por qué son preservativos? No, no. ¿Y por qué no...? Cuéntelo del lavado de dientes. ¿Por qué no se lava los dientes con las pastas normales sin espantar esponsos? Ah, no, entonces no lo digo. No, no, decíme. Las pastas normales contienen flúor, flúorato de potasio, o sea, si compras veneno para la rata es el principal componente. ¿Y no te cepillas con nada o te cepillas los dientes? No, o sea, si vos comes tu alimentación fisiológica, tu alimentación, natural, o sea, no tenés por qué tener caries, no tenés por qué tener mal aliento. ¿No tenés caries vos? No, no, no. ¿En serio? Te lo juro por vos. Te lo juro por vos. Excelente. Te lo juro por vos, no nadie escuchó. Te me cayeron un par de dientitos, papi. Sí, sí, sí. Pará, pará, toda mi vida no tuve mi alimentación natural, o sea, mis padres... Pará, ¿qué edad se te cayó en esas muelitas? Se me fueron cayendo. Pero igual hay alternativas, creo que había escuchado una de arcilla, abac... Sí, abac la diente con arcilla, con bicarbonato, con... 41 años. Salmarina, 41. ¿Y cuánto hace que es frígano? Ah, 20, dijo, 20. Dijo 20 y 10. 20 de vegetariano y 10 de vegano. O sea, 10 hace que no consumo derivados. Claro. ¿Qué fue lo que me mataron los dientes? Para manejar, ¿utilizás dinero, Mago? ¿Para tomarte un bondi? Yo tengo bicicleta. Perfecto. Sí, esa bicicleta la saqué en la fabricicleta, o la bicicueva, son lugares donde vos te podés ir y armar una bicicleta, tenés la compufábrica. O sea, que usted ama a Macri y la bicicenda. Pero, por ejemplo, ¿paga los impuestos sus fríganos? ¿Paga impuestos? Sí, o sea, como contaba antes, la casa de mi mamá, mi mamá es jubilada, o sea, BL no lo paga, o sea, es como que luz no utilizo porque no tengo televisor, lo regalé hace un montón, o sea... O sea, ¿usted nunca nos vio? ¿No ven tele? Nunca nos vio. ¿Celular utilizado? ¿Celular? No, 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 nada, chica, nunca nos vio entonces. No, si no, no sabía tu nombre. No sabíamos. Leo Montero, un bruto, pero lo malo. Ariel, ¿podés contarnos qué comida es lo que tenemos acá? Está como San Pedro, en Paint. Sí, exacto. No, está muy bien, me gusta. Sí, claro. Está muy bien. Tú no tienes por qué. Estamos, estoy dictando, junto con otros chefs, la carrera de chef de alimentación viva. Mariano viene mañana invitado a dar las clases. Y acá tenemos alfajores. ¿Qué sos alfajorcito? Eh, pizza. Probalo. Esto sí es cocido. Está desde ayer, chicos, o lo podemos probar? Estaba en la heladera. Está desde ayer, pero está en la heladera, está en la heladera, está en la heladera. Lo voy a probar. Con el tema de las joyas de Mori, todo eso no salimos ayer al aire. ¿Y qué es eso que parece un choriado? Es chorizo vegano. Esto sí. Alguien lo hizo Emmy, ¿no? Echa. Chori vegano. ¿Esto qué es? ¿Chori vegano? ¿Alfajor de qué? Decile, decíle. Espere, chicas. ¿Alfajor de qué? La masa deshidratada. Con un dulce de leche, dulce de leche es algarroba. ¡Oh, está buenísimo! Y aceite. ¡Dáreme cuatro más! La roma es muy rica. La roma es rica. ¿Qué querían preguntar? No, 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 que además el chorizo, si era chorizo. Tomá, lavar tu chorizo. ¿Dónde es la charla? ¿Tienes falta que ibas a la prueba de contar dónde es la charla? El domingo vamos a dar, ahí en el mismo lugar donde dictamos la carrera, una jornada gratuita de veganismo. Voy a dar una charla, va a haber clases de cocina y vamos a pasar un documental. Es el domingo en Gorriti 5132, de 15 a 21. Lo que está bueno es eso, porque en realidad... No, comete chorizo. ...unfárate que los está viendo, que dice, en realidad, que por ahí me voy a hacer vegano y no sabe cómo es la alimentación. No, está bueno que se instruyan, que sepan cómo es y no coman... Es fundamental para nosotros, ¿no? Exacto, eso es el gran problema de los vegetarianos, que no saben alimentarse. Eso. Que se alimentan a base de pastas, ¿no? Ya lo dijo un buen consejo, el chino odia la medicina ayurvédica, pero no sé si es el chino que fue y lo defletaron, pero dijo que tu alimento sea tu remedio, en parte lo que ustedes pregonan. Es cierto, bien. Si estás bien alimentado no te vas a enfermar. Exacto. Muchísimas gracias por el objetivo. Un aplauso para los chicos. No, 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 no. Gracias, Feria.